Hola, soy Ellen Chiu Ho-Chung. Voy a presentar el cóctel en Cuba. El primer cóctel es el Daiquiri. Por lo general se hache con lo jirrero, jugo del gimón y el azúcar. Es la vivienda tradicional del famoso Bar Florida en la Habana. Hechas fabriciones de este cóctel, como el Daiquiri Florida, jimingüe Daiquiri, plátano Daiquiri, o un daoque Daiquiri de fresa. El segundo cóctel es Mojito. Otro cóctel mundialmente famoso que se originó en Cuba es el Mojito. El cóctel con lo agua con gas, azúcar, jugo de limón, hiroyen, menta, pura bebida favorito resistente de la Habana. Otro cócteles en la Habana también agregan un toque de amago de angostura para contar la dulzura de mojito. El tercer cóctel es cubanito. Un cubanito es similar a un Bloody Mary, pero es un poco más simple. A diferencia de los vecinos de Cuba en México y en América Central, la mayoría de los cubanos no les cuesta la comida o la salsa demasiado picante, por lo que solo unas pocas personas valientes vivirán con cubanitos. Está hecho de ron, jugo de limón, jugo de tomate, salsa picante, salsa ucesteres, gire un toque de sal. En varios restaurantes, los cubanitos se consumen como aperitivos. El próximo cóctel es el presidente. Nombrado en honor del ex-presidente cubano, Gerardo Macarro. Esta bebida se hizo popular y sigue siendo popular. Este refrescante cóctel se prepara con una medida de bemut, negro, ron, blanco, una pizca de granadina, trozos de giro y finalmente se debe servir en un vaso con jerellas y en casacara de naranja. El último cóctel es el salco. Los salcos están hechos con leche de coco y blende o ron de cana de azúcar. Es un ligero y en refrescante apagado de seco que permite el sabor de ron. Vale la pena abrirse camino en un coco frate para extraer el jugo cuando está en temporada y en se ve el cóctel en la casacara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!